El Papa ha celebrado misa en un polideportivo de Lampedusa, la isla italiana que cada día recibe decenas de emigrantes ilegales procedentes del norte de África. El altar era de una belleza triste. Estaba apoyada sobre una barca en la que un grupo de emigrantes intentó escapar del norte de África en busca de un futuro mejor. En su dura homilía, el Papa Francisco ha pedido a la humanidad que no se acostumbre al sufrimiento de los demás y ha denunciado la globalización de la indiferencia. Guardamos el fratello mezzo morto en el cilio de la estrada. Quizás pensamos, poverino, y continuamos por la nuestra estrada. No es nuestro compito. Y con esto nos tranquilizamos. Nos sentimos a posto. ¿Quién ha pianto por estas personas que eran en la barca? Por los jóvenes que portaban a sus hijos, por estos hombres que deseaban algo para sostener a sus familias, somos una sociedad que ha dimenticado la experiencia del piangere, del patir con, la globalización de la indiferencia. El Papa llevaba vestiduras moradas porque ha deseado que fuera una ceremonia penitencial para pedir perdón a Dios por los dramas que afronta cada emigrante ilegal. Te pedimos perdón a los que con sus decisiones a nivel mundial han creado situaciones que conducen a este drama. Perdón, señores. Antes de irse, el Papa ha dado las gracias a los habitantes de la isla. Les ha dicho que son un faro para la humanidad y ha pedido al resto del mundo que los imiten y que tengan el coraje de recibir a los emigrantes que huyen en busca de una vida mejor.